Música Tanto en el capítulo 42 como luego en el curiosamente invisible capítulo 43 es que ni el epígrafe ni el número del capítulo aparecieron en la edición príncipe continúa el proceso de juntar y atar los hilos narrativos de los capítulos anteriores se trata principalmente de resolver el destino de Zoraida María y el cautivo a través de su reunión imprevista con su hermano menor sin embargo y de manera bastante literal en el caso de Don Quijote también se trata de recapitular los temas principales y los fines morales de todas las historias de amor Cuando el cautivo termina de relatar su historia Don Fernando da otra digresión teórica aprobando tanto el estilo como el contenido del relato Por un lado expresa los gustos literarios de los lectores barrocos que preferían la gran variedad de momentos de acción combinada con eventos cuasi milagrosos representados de manera realista Todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye Por otra parte, Fernando sugiere la complejidad textual según la cual cada relectura ofrece nuevos significados Aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mismo cuento holgáramos que de nuevo se comenzara Luego Don Antonio y todos los demás presentes se ofrecen a ayudar al cautivo y a Zoraida María, en particular Don Fernando que parece ser un hombre radicalmente transformado Especialmente le ofreció Don Fernando que si quería volverse con él que él haría que el marqués su hermano fuese padrino del bautismo de Zoraida Por cierto, ¿qué hace aquí Don Antonio? La última vez que vimos a alguien con ese nombre fue al final del capítulo 11 cuando un pastor con ese nombre cantó el romance de Olaya Los editores agresivos de Don Quijote lo juzgan un error y suelen transformar Don Antonio en Don Cardenio o Don Fernando Llega la noche y ahora estamos ante un problema temporal de la novela pues ya llegaba la noche durante el discurso de Don Quijote sobre las armas y letras En todo caso, llega a la venta un coche con otro grupo de viajeros Un oidor, un tipo de juez estatal que ocupaba una instancia inferior a la del Consejo Real El criador del oidor pide posada y cuando la ventera le dice que no hay, insiste Pues aunque eso sea, no ha de faltar para el señor oidor Sorprendentemente, la ventera se turbó, dejándose intimidar y diciendo que ella y su marido saldrán de su aposento por acomodar a su merced Luego se nos presenta un largo listado de mujeres alojadas en la venta Una doncella, al parecer de hasta 16 años y cuya belleza compite con las de Dorotea, Lucinda y Zoraida Notemos que el verbo admirar predomina en esta sección del texto Señalando el clímax novelístico junto con cierta catarsis emotiva causada por las coincidencias que están ocurriendo La bienvenida que le da Don Quijote al oidor sirve para conectar la llegada del juez con la historia del cautivo Nuestro Hidalgo lo hace de tres maneras Primero juega con la falta de espacio en la venta, lo que alude al estrecho de Gibraltar y los pilares de Hércules en la frontera entre el mundo moro y el cristiano Segundo recuerda su discurso de los capítulos 37 y 38, juxtaponiendo la profesión militar del cautivo y la legal del oidor Y tercero trae el tema tanto petrarquista como bíblico de la mujer como estrella que guía hacia el prometido paraíso Seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo Que aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo Que no dé lugar a las armas y las letras de vuestra merced en esta hermosa doncella A quien deben no solo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para darle acogida Entre vuestra merced, digo, en este paraíso que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo La doncella es la hija del oidor y con las demás jóvenes entra en el aposento anteriormente ocupado por don Quijote para pasar la noche Los hombres se quedan fuera y entre tanto el cautivo, creyendo que el oidor es su hermano, interroga a uno de los criados al respecto Aprendemos que el oidor se llama Juan Pérez de Viedma y es de un lugar en las montañas de León Y ahora se dirige a Sevilla con fin de trasladarse a las Américas, donde ha sido nombrado oidor en la Audiencia de México El criado también relata que la madre de la hija murió y que el oidor se ha enriquecido No por su profesión, sino por el dote que con la hija se le quedó en casa Este curioso detalle que conecta a este hombre con la dote de su hija conecta al oidor algo coricioso con los padres de Marcela y Lucina El cautivo está ansioso. Como él se ha quedado pobre, no cree que vaya a ser bien recibido por su hermano ¿Es la pobreza la verdadera fuente de su vergüenza aquí? ¿Podría haber otras como por ejemplo la sodomía o el estar enamorado de una mora? De todos modos, el cura ofrece intermediar y le relata al oidor toda la historia del cautivo Cuyo nombre aprendemos por primera vez es Ruy Pérez de Viedma Aquí Cervantes insinúa algo sospechoso sobre el carácter del juez, jugando con los dos sentidos del título del letrado A todo lo cual estaba tan atento el oidor que ninguna vez había sido tan oidor como entonces Por otra parte, la historia que cuenta el cura sí exige mucha atención a los detalles Es que en varios aspectos algo tiene del imposible Incluso el cura mismo dice A no contármelo un hombre tan verdadero como él lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan el invierno al fuego Pues el cura dice que él estuvo en la goleta y así conoció al capitán Viedma cuando los dos eran esclavos en Constantinopla Y acaba la historia relatando el apuro del cautivo y Zoraida en manos de los piratas franceses O sea, rumbo hacia el estrecho de Gibraltar y luego Sargel De ahí, no ha logrado enterarse de si llegaron a España o no El oidor reacciona con lágrimas y confiesa que el capitán de la historia es su hermano mayor Luego relata la historia de su familia No han oído nada del hermano mayor Pero él y su padre ahora viven muy bien gracias a la liberalidad del hermano menor Que se hizo rico siendo mercader en América, en el Pirú Termina alabando a Zoraida Oh Zoraida hermosa y liberal quien pudiera pagar el bien que a mi hermano hiciste Por cierto, estamos ante otro de los supuestos errores de Cervantes Porque según la historia del cautivo, fue el hermano menor a Salamanca para ser letrado Y el segundo hermano había ido a las Américas para ser mercader Me niego a creer que Cervantes haya estado tan desatento cuando escribía ¿Qué nos podría estar señalando a través de esa confusión entre las profesiones de soldado, oidor y mercader? Otra manera de hacer la misma pregunta ¿Cuál es la relación que Cervantes pudiera haber querido señalar entre la guerra, la ley y el comercio? ¿Qué nos parece que sea que Cervantes pudiera haber querido señalar entre todos los supuestos errores de Cervantes? ¿Qué nos parece que Cervantes pudiera haber querido señalar entre los supuestos errores de Cervantes? CC por Antarctica Films Argentina